Nosotros estábamos ahí. Ella estaba al lado de nosotros, dormiendo. ¿De quién nosotros? De mi esposo y yo. Y la niña, de un pronto al otro, vista así. Y cuando nosotros llegamos ahí, cuando llegamos a la clínica, decían que ya no tenía... ¿Cómo se dice eso? ¿Lepidación? Ajá. ¿Ella supría de algo? No, hasta el momento no. ¿Cuántos años tenía la niña? Tres. ¿Qué tú eres la niña? Su mamá. ¿Su mamá? Claro, porque soy yo la que estoy tiempo a estar con ella. ¿Y su papá? O sea, ¿su papá? Y yo. ¿Pero tú eres su madre paterna? ¿Cómo así? O sea, tú eres tu madre biológica. ¿Dónde está la mamá de ella? Nosotros la llamamos de camino. ¿Quién estaba con la niña en todo ese momento? ¿Quién se mantuvo con la niña ahí? Estaba mi esposo y estaba yo. En todos los momentos. ¿La niña se puso mala por la casa o...? Ella estaba bien y de un momento a otro como que hizo así. ¿Con quién tú tomasaste en el mismo momento con tu esposo? Perdón. ¿Y confesaste con tu papá, con tu esposo? Nosotros le vinimos a la clínica y le dije vámonos para la clínica. ¿Tú dices que nunca ha sufrido de nada? La niña nunca ha sufrido de nada. De nada. ¿Qué hicieron ustedes de ahí para acá? Nada. Nosotros la traímos y desde que la traímos no hemos salido de aquí. ¿O sea, estaba muerta o...? Nosotros venía cuando el doctor estaba ahí, el otro que estaba, dijo que ella no tenía los lindos habituales. Le pusieron una cota por aquí por... ¿Por dedos? Ajá. Y la llevaron a hacerle algo ahí adentro. ¿Y tu esposo? ¿Qué te dice del caso? No es porque está gritando su niña, mi amor, porque dime quién no está destrozado. ¿Cómo se llama ahí? Ficha de sonido. ... PERTROLIGIO TIANPLOS AH Y Gracias por ver el video.